La clínica jurídica de la Universidad Camilo José Cela nace conectada a uno de los ejes estratégicos de nuestra universidad, el compromiso social. En la clínica jurídica participan alumnos, profesores, abogados y ONGs con un objetivo muy claro, dar a conocer la función social del derecho. La clínica jurídica es una metodología académica que ofrece una forma innovadora y alternativa de enseñar el derecho. Una enseñanza aplicada que permite a los alumnos desarrollar las competencias profesionales del abogado estudiando y contribuyendo en la solución de casos reales. Un instrumento eficaz para conocer los compromisos profesionales y deontológicos de los abogados socialmente responsables. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con otras 16 clínicas jurídicas preparando una guía para los refugiados de la guerra de Ucrania. Esta guía de recursos e información ha sido clave para la integración de las familias ucranianas acogidas en Cantabria. La verdad que es una suerte poder ayudar a tantas personas y solidarizarnos con su situación. Probablemente la aportación más significativa de la clínica jurídica ha sido la posibilidad de colaborar con abogados tan ilustres como los del Colegio de la Abogacía de Madrid o los de la Fundación Pro Bono España con el fin de aportar informes, propuestas y análisis que nos permitieran dar respuestas reales a personas que requerían asistencia jurídica bajo la dirección y propuesta de asociaciones sin ánimo de lucro. Hemos podido no sólo familiarizarnos con la función social del derecho sino también aprender las características propias de la profesión que vamos a desempeñar en un futuro. La clínica jurídica supone un antes y un después en la vida de los estudiantes que formamos parte de ella y en conclusión se la recomiendo a todo el mundo.